Música Pues no creía escuchar Música El consejo de su Música Sería un consejo de amor Música De la vida y de la voz Música Que ya siempre Te decía Y en el mío Busca yo Música 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 Gloria a Dios a Dios, esto hemos hecho para la honra, la gloria de nuestro Señor Jesucristo.